Hola amigos, soy el Barbas y sean bienvenidos a otro nuevo video plebes, hoy les traigo un reto de Free Fire Si amigos, un reto que supuestamente me acabo de inventar, bueno, que se me acabo de ocurrir Espero que otro video o otro youtuber no lo haya hecho, sinceramente no se si ya lo hizo, pero es mi idea plebes, no me la roben Y dale con eso No, sinceramente plebes, estaré chilo que cualquier youtuber, Donato, Yankee, Prinnises, Whatsapp, Antronics, Jair17 Hagan este reto, no se si lo hayan hecho antes, pero yo lo voy a hacer en este video plebes Yo ahorita en este momento soy platino 1, desgraciadamente no me he dado chance de jugar clasificatoria Ya que por el momento estaba haciendo el reto de los 100 bullas, lo cual ya lo completé El reto consiste en meterme en clasificatoria en escuadra y simplemente no usar armas, solamente puños Ese es el reto plebes, tratar de ganar la partida con puños La verdad no creo que la vaya a ganar plebes, pero de perdida sacarle unas buenas sonrisas a esto, a ver como nos sale Y simplemente le vamos a dar en escuadra y le vamos a dar iniciar No podemos usar ninguna arma, ni pistola, ni arma, ni... Ya cabron, hable bien Esperemos poder ganar una simple partida con puro puños Nos va a ir de la mierda, pero algo es algo, eh Se me olvidó poner los gráficos en ultra, así que perdónenme la vida plebes Vamos a jugar esta partida, la primera partida con gráficos suaves, a ver como nos va Eh, eh, si lo agarro, si lo agarro 20 moneditas Pero esperemos ganar la partida, espero que nos toque Bermuda, ya que sería más fácil Puta madre, nos tocó Kalahari Ok, vamos a tratar de caer lo más precavido posible Recuerden, no podemos usar armas más que puros botiquines Así que cualquier persona que miramos, aquí tenemos una escuadra que viene con nosotros Me voy a tirar un poquito más alejadito de ellos para poder agarrar los precavidos Vamos a ser el hombre sigiloso en estas partidas Ya cayó gente, wey, que rápido, vamos a caer en esta garita, esperemos que haya botiquín aquí También pueden usar, eh, ¿cómo se dice? Armadura plebes, obviamente, ¿no? No, 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 viejo, no, viejo, no, viejo Ok, ok, me voy Eh, ¿cómo sabes que estoy ahí yo? ¿Cómo sabes que estoy ahí? Pobre cosita fea Ay, no tengo vida, cuatro, cuatro de vida, wey A mi escuadra completa la bajaron, wey Me voy, me voy, me voy Cuatro de vida me dejaron Botiquines, wey, botiquines, porfa Todo lo que no sea armas, pues, pueden usar plebes Vamos a tratar de hacer este pequeño reto Ok, arma, plebes, es increíble que no, que no encuentre botiquines Vámonos hasta las orillas Es momento de campear Espero que no, no, que no, no me maten, wey Porque la verdad, no, 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 no Qué malos son, qué malos son Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí Corriendo, corriendo Que no me maten, tengo diez de vida, plebes Me voy, me voy, me voy Hay uno escuadra aquí conmigo, wey Plebes, tengo diez de vida, wey, no tengo nada Uy, uy, hay uno ahí, hay uno ahí Espero que no me haya visto Creo que sí me vio No, no, sí me vio, sí me vio, sí me vio No, sí me vieron No, no, váyanse de aquí, váyanse de aquí Agárrense con los que están en el barco allá No, no, váyanse de aquí, váyanse de aquí Nadie los quiere No te regreses tú Excelente, excelente, wey Somos sigilosos, plebes Somos como unos espías Vamos bien, plebes, vamos bien Estamos en zona Estamos casi fuerita de Fuera de la orilla de la zona Estamos bien, estamos bien Campeándola al tope, wey Plebes, si quieren más retos Inventados por mí, plebes Dejen su like, plebes Y el apoyo, brother Se apreciaré bastante Uy, tenemos gente ahí No, no, me voy, me voy Y caemos enfrente de una escuadra Neta, wey Eres puto, eh Puto que caiga enfrente de la escuadra Tenemos gente allá también No, viejo, que me cuentas Plebes, estoy muy nervioso Podría agarrar carro Pero es más arriesgado De que me vean Aquí siempre hay gente Aquí siempre hay gente Ahí viene la zona, eh Ahí viene la zona Uy, se están disparando aquí No, viejo, que me cuentas Vamos a rodear, vamos a rodear Ay, no, que plebes Qué miedo Ya sé, ya sé, ya sé Me voy a ocultar en el carro A ver si no me ven, plebes Uy, se están agarrando todavía Se están agarrando ahí arriba Me voy arriba Se están agarrando ahí, mira Uy, no, no, no Están ahí abajo Me voy Uy, casi me mato, eh Ok, ok, vamos bien, plebes Estamos bien, que no nos maten Voy a correr por este lado Voy a correr por este lado Allá bien, hijo de Allá veo al vato campero Esperemos ganar, plebes Esperemos ganar No creo, pero Llegamos en el top de pérdida Para que no suban Saltamos y giramos Saltamos y giramos No, no No No, viejo Me vieron Tenías que cagarla No manches No, wey Estuvo horrible Plebes, recuerden Si quieren otro nuevo video Que no sea Free Fire Me pueden recomendar cualquier juego En los comentarios Por si gustan Ya estamos en la segunda partida, plebes Ya le cambié los gráficos a Ultra Te perdí a matar a uno, plebes, a puños Es lo que mi objetivo ahorita en este momento Matar a uno con puños Mira, si mato a uno con puños, plebes Neta, yo agresio con el de arriba Creo que este bato es un suscriptor Porque le gusta caer donde me gusta caer Por favor, algo decente, wey Arma de doble tiro Y un Ascar, wey Y ningún botequín No ocupo botequín, plebes y paredes Todo esto se mira muy tentador, eh Pero no, gracias Yo paso Mi mamá viene por mí Pistola, no, gracias Yo paso Mi mamá viene por mí Ok, tenemos un dulcecito Que la verdad se ve Que se ve muy extraño Es como una planta de calavera No es buena señal eso Pero esperemos que nos dé algo Yo digo que son de los que te dan armas, ¿verdad? Esperamos que nos toque Paredes, glue y botequines Que es lo que necesito ahorita Ok, nos dieron cinco de esas madres Pero ya completé todo Así que no, gracias Yo paso Mi mamá viene por mí Apúrate, apúrate Que no tengo el tiempo del mundo Puede venir una escuadra en cualquier momento Me puede dar un hecho desde aquí Escucho, escucho golpes Apúrate, apúrate Sin miedo Ok, voy para allá Voy para allá Ya tenemos cinco botequines, plebes Mejor que en Kalahari Ok, vamos para arriba No sé si quieren ir para mil Pero la zona ya Ya se, ya se puso Uy, tenemos más honguito aquí Tenemos honguito, tenemos honguito Agarramos Hacemos esto para que no nos den un hecho Desde arriba Una Thompson No, gracias Yo paso, mi mamá viene por mí Están disparando, no sé quién es No quiero ir a pick Pero algo me dice que puede haber gente aquí Tengo que matar a uno, plebes Para que me puedan subir bien Eh, eh, eh Ay, es gente Es de mi equipo Eh, eh, ahí hay uno Ahí hay uno Pero dale, güey Dale, Leo Dale, tú puedes Buenísima, güey Eres la riata, brother Lo tumbó, lo tumbó Sobrevivir a la pandemia Al coronavirus Ah, no, no, no No me pegues No me pegues Puta no mata puta Eh, alguien está disparando ¿Por qué disparan, plebes? ¿Por qué disparan? No traigan al enemigo Es clasificatoria ¿Lo olvidan? Hijo de perra Lo primero que digo, güey Ahí viene un carro Se están agarrando aquí, plebes Se están agarrando aquí Mi compañero Leo Ahí voy para allá Ahí voy para allá, plebes Ahí voy para allá Sin miedo Sin miedo al cambio No, no, no me dispares a mí No me dispares Eh, eh, eh No, 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 viejo No me dispares a mí Nos reparamos el chaleco Tenemos gente aquí, plebes Tenemos gente aquí Tenemos que saber matarlos A puños, güey, a puños Ah, son los del carro Son los del carro Le voy a llegar y lo voy a golpear Está el vato enfrente ¿Cómo le hago? Puedo ir y pegarle Ok, ok Lo voy a ir a seguir Lo voy a ir a seguir Allá va corriendo Pero es que no sé cómo lo voy a matar, güey Se nos fue Se nos fue El vato está ahí abajo No se pongan de pelo gallo, güey Compañero, ¿dónde estás? Quiero ir a matarte Quiero matarte a puños Eh, está aquí Está aquí No, no, ¿para qué disparas, güey? Me ilusionas, no más Se escapó el brother Allá puede estar el vato Que se fue corriendo Que huyó de nuestra escuadra Potencial Ay, agarré granaditas No, gracias Yo paso Mi mamá viene por mí El vato se bajó a la montaña Se bajó a la montaña Esperemos que no esté agachado Ahí esperándonos A que nos acerquemos Tenemos paredes Acá tenemos otra pared Se están acercando más plebes La zona está cerrando Un poquito más chiquita Y hay más gente ahora No, no, ahí vienen Ahí vienen Yo, no, no Yo corro Yo corro, güey Yo corro Adiós, bye Mi mamá viene por mí Correle Abduzcan Vente, güey Abduzcan Valió, verga Abduzcan Vámonos Vámonos de aquí corriendo Como locos Abduzcan ya lo mataron, plebes Abduzcan ya valió Orchetos Vamos con Leo, güey Leo sí ha matado uno con Franco Eso es bueno Leo, vente pa' acá, Leo Vente pa' acá, Leo Nadie te quiere Allá se viene looteando En pocas palabras, ¿no? ¿Qué pedo, Leo? Te la chupo, qué Ey, me rechazó la chupada, güey No mames Tenemos uno allá en la izquierda, plebes Que yo creo que Leo Lo estaban siguiendo Leo, sí la podemos ganar, Leo, eh Sí la podemos ganar De que la podemos ganar, la podemos ganar Mira, si nos mantenemos aquí Y viene una escuadra Mira, como si nada Puño pa' arriba, chico No me abandones, nomás Que eres el único que tiene armas Y más peor Y me abandono, güey Genial Maravilloso Tenemos gente allá Voy a tratar de rodear Y matar a gente con puños Bueno, me la juego yo solo XD, XD Vámonos de aquí Vámonos de aquí Un poquito de botequines Un poquito de inhalador Lo mataron a Leo, Leo, no Tenemos gente ahí enfrente Y otro Me quieren rodear, güey No, quería poner paredes, güey Quería poner paredes, güey No, quedé tercero, güey No manches, güey Pero me subieron 23, plebes Eso es bueno, eh Eso es bueno Bueno, la partida no sale como esperaba Pero Quedé en el top de perdida En esas dos partidas que jugamos Estuvo buena, plebes Esperemos que le saque un poquito de jugo A este video Bueno, plebes Eso ha sido todo, plebes La neta fue divertido Y muy tenso Jugar clasificatoria en eso Si en dado caso, plebes Que llegue a heroico O en diamante 4, plebes Vuelvo a hacer el reto Pero con pura pistola, ¿ok? Con pura pistola O cualquier otro reto También, plebes Si quieren ponerme retos Para hacerlos en un video De Free Fire Háganmelo saber aquí En los comentarios de abajo, plebes Yo con gusto Los tomaría en cuenta Y les tomaría el crédito Y se los pondría En este video Así que, plebes Pues nada, plebes Dejen su like Compartan Comenten Si tienen amigos Que les gusta el Free Fire Plebes Invítenos aquí en el canal Hacemos directo casi todos los días Ahorita en este momento Pues el internet está horrible Pero Pues nada, amigos Yo fui el Barbas Y nos vemos Hasta la próxima Bye